Ahora en este día les voy a explicar qué es vivir con una esposa de Afganistán No quieren ni saber a lo que me enfrento día a día ¿Qué? ¿Ustedes creen que en Afganistán es legal tener siete esposas? Es legal pero nadie lo hace ¿Por qué? Vivir con nomás una es una gran fe Y en este video ustedes se darán cuenta Hey amigos pero antes de que empecemos con este video les quiero recomendar este canal de YouTube que se llama Danny Lozano TV Este youtuber ha hecho un video que se está viendo bastante viral sobre El Salvador Hizo un video que se llama la pupusa más grande de El Salvador Así que les recomiendo este video que está acá En el cual les voy a dejar el link aquí Para que ustedes corran a verlo y se suscriban al canal Aprovechando ahí que él es un chico y tiene mucho contenido para ustedes Así que vayan a checarlo Nada más que decirles Empecemos con este video ¡Noé! ¡Noé está dormido, levántate! ¡Noé! ¿Noé! ¡Termil, quiero! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Es seis de la mañana! ¡Está temprano! ¡Está bonita el día! ¡Levántate, mi amor! ¡Levántate! ¿Cómo quiero levantar? ¡Vamos! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Lemana pasada me bañé! ¡Buenos días, mi amor! Eso es cosa de todos los días. Mi mujer se levanta a las 5 de la mañana y empieza a hacer ruidos aquí y allá, a lavar trastes. Luego, tipo 6, si no es que antes, llega, me despierta, me quita la cobija. Y yo, pues, o sea, estoy dormido y yo no estoy acostumbrado a eso. Yo en El Salvador, yo me acostumbraba a levantar a las 10 de la mañana. Tan temprano que me levantó, pero espero que me haya cocinado un buen desayuno, no sé, unos plantanitos ricos, no sé, unos huevitos con unas tortillitas, un cafecito y unos plantanitos y tal vez unos frijolitos fritos. ¡Buenos días! 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 ¿No hay café? No, 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 no. ¿Y el desayuno a qué hora viene? Es el té con jorma. ¿Ese es el desayuno? Sí. ¿Té? El Norte es el té. No, 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 no te vas a tomar el té. No, no te vas a tomar el té. No, no, no te vas a tomar, no te vas a tomar. No, no te vas a tomar, te vas a tomar, no te vas a tomar. ¿Y esto es el desayuno? Esas semillas de... ¿Qué? ¿Esse es de hormón? Mira, mira, pero estas son huevos churucas. Dulce, dulce, a la mañana dulce es buena. Y de Afgana está todos los días, a la mañana de dulce. Extraño a mi mamá. Pero que estas haciendo Nada mi amor Solo un poquito Trabajar porque No es bueno Pero si es la maquina de lava sola No necesitas lavarlo de nuevo Si mi amor necesitas lavarlo bien Todas ropas para niños Si mi amor pero eso es la lavadora Eso lo hace el trabajo de nosotros Yo se que allá en Afganistan ustedes lo lavan así Con la mano pues pero aquí está bien Esto es América No 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 quieres esta Yo quiero también todo el día Yo quiero esta machine No quieres No quieres? No Esto es lo que hace mi esposa todos los días Lava la ropa a mano Aunque ella tenga lavadora La ropa no la pone en la secadora Sino que la pone a tender aquí En el balcón de los apartamentos Ya van tres veces que nos van poniendo Quejas desde la oficina Y nos dicen que ya no quieren ver ropa aquí colgada Pero ella dice No me importa La ropa se arruina No me gusta la secadora No me gusta nada de eso Pero son cositas inusuales De que a veces este Me divierten bastante Como por ejemplo Le voy a hacer una broma ahorita Ya van a ver Tuva Está lloviendo La ropa Ay no La ropa No hay la ropa Se va a mojar No lluvia No lluvia Esta es para sol Sol Bueno para ropa Sol No lluvia No lluvia Mi esposa se la pasa limpiando 24 horas Aunque yo esté viendo televisión Ella no le importa Ella me pasa la vacuum encima de mí Muchos de ustedes se van a preguntar ¿Por qué yo no le ayudo a ella en los quehaceres de la casa? Por esta sencilla razón Cada vez que yo trato de ayudarle a hacer algo No le gusta la manera de que yo la hago Si yo la hago de una manera Ella me dice No, no, no es así Hazme así tal cosa No, 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 no ¿Sabes qué? Mejor no me ayudes Si no sabes hacer Mi amor, te voy a ayudar a organizar la ropa De los niños La que ya está seca ¿Ok? Ok, ok, ok Esta es la ropa del niño De niño De la niña De esta es de la niña creo Bueno Esto es un buen problema De todos modos Está limpia toda esta ropa Como me encanta ayudar a mi esposa Pues rápido Yo las cosas las hago rápido Yo no sé por qué Ella se tarde Todo el día Pasa limpiando Pasa arreglando de la ropa Los niños Cocinando Y yo las cosas las hago En un ratito Guau Mi amor ¿Organizaras la ropa? Si Yo la hice rápido Ahí está Si Si Muy rápido Hace dos minutos Ay, no, 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 no Lo voy a hacer Yo separara 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 de shorts Separara de las ropas Todos Y FOL Doblar Mi amor Mira, mira, mira Aquí Doblar Bueno Todas Esta ropa Y Doblar Bueno Esta Aquí Aquí Todos Separara Por eso es que no me gusta ayudarte Porque siempre lo quieres hacer a tu manera Esto no está funcionando Y esto es nomás Un poquito De lo que es vivir con una mujer de Afganistán Como esposa Cómo me hubiera gustado tener una esposa salvadoreña Así, no sé ¿Qué dice? Que hablar en mi idioma ¿Qué dice? Ah, no No No, nada, nada Les estoy diciendo De que Estoy orgulloso De tener a mi esposa Que es de Afganistán Que es muy linda conmigo Y todo Sí Hablando español ¿Qué es justo? ¿Tú vieron? Muy buenas ¿Qué es lo que? ¡Wow! No, 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 no ¡Suscríbete!